En las oficinas centrales del Instituto Costaricense de Turismo se llevó a cabo una reunión para analizar la contratación directa o abierta de un estudio biológico y de impacto cultural del atracadero sobre el calacol murice utilizado ancestralmente para teñir hilo que el tono morado es distintivo en sus tejidos y también sobre eventuales cambios culturales. Este caracol lo extraen los indígenas borucas de Buenos Aires de Punta Arenas en el Parque Nacional Marino Ballena. En la cita se contó con la participación de la ministra de Turismo María Amalia Revelo, la titular de Cultura Silvia Durán, representantes de la Asociación de Desarrollo y Consejo de Cultura de Boruca. La intención era analizar el proceso de construcción del atracadero en el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa, áreas de uso ancestral del pueblo indígena boruca. Gilbert González, de la comisión designada por el Consejo Cultural y la Asociación de Desarrollo Boruca, aseguró que la ministra de Cultura quiere etiquetar el proceso como de buena fe y no como consulta algo de la cual difiere. También se acordó revisar los términos de referencia para la contratación de los estudios referidos, atendiendo las recomendaciones de la Asociación de Desarrollo. Se expuso la falta de consulta correspondiente al pueblo de Boruca al planificar el proyecto, la desatención de varias de las instituciones participantes a las recomendaciones del pueblo sobre el tema de consulta, la falta de información pertinente, el ocultamiento de la misma, entre otros. González manifestó que es necesario entender el amplio marco jurídico que respalda la acción de consulta al pueblo boruca, así como las maniobras dadas en los últimos meses referentes a este tema.